Andréita, estamos donde? En Gilo. En Gilo, que es la que es la segunda ciudad más importante? La ciudad más grande de Big Island. Más grande de Big Island, de Hawái, mira qué bonita su arquitectura, qué es lo que más te gusta de Gilo? Los murales. El clima seguro, el clima. Los murales. Nos ha tocado un clima feo hoy día, no? Qué ha pasado? Estoy viviendo pero feo. Pero lo más bonito que hay murales, hay que ver los murales. Y la comida, el waka waka. ¿Cómo se llama? Waki waki? Waki waki. Waki waki, qué rico. Hilo es de hecho mucho más antiguo que Konak. Mucho más antiguo. Hay mucha más gente, de hecho dicen que es un poquito más peligrosa, pero nada, que a un peruano no le pasa nada. La lluvia está un poco fuerte. Pero André, cuéntanos, qué es lo más importante de Hawái, de Big Island, que es una de las del archipélago, una de las islas más importantes. Creo que es lo más importante. Creo que es lo más importante, no? Sí. Qué es lo más importante o qué es lo que se puede ver aquí en Big Island? En Big Island, el volcán. Es lo más bonito, no? El volcán es lo más. Hermoso, ves la lava, la lava. Te quemas, te quemas. Te quemas. Vamos a quemarnos ahí. Qué rico. Hace frío hoy día. Mira, la gente está haciendo gimnasio. Acá en Hawái hemos encontrado los tamales peruanos. Peruanos. No lo puedo creer. ¿Quieres probar los tamales peruanos? Sí. O sea, dice Peruvian style. Tiene en inglés, pues. Qué buena. Qué buena. A ver, dónde? Peruvian tamales. Peruvian tamales. Sí, estamos con ustedes. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Es espectacular que vemos hasta aquí. Súper, súper con una movida hippie. Súper buena onda. Me gusta. Este es Hawái. Este es Hilo. Así que nada. Está súper chévere. Y qué tal? Qué emoción. Me encanta todo. Es increíble. Es increíble el feeling, ¿no? El sentimiento que hay acá. El sentimiento que hay acá. Es increíble. Nada, ya tenemos. Chau, Hawái. Chau.